Al mirarme en el espejo esta mañana, descubrí un hoyuelo nuevo que no había visto antes. Es muy curioso. ¿De dónde cree que habrá salido? 9 de junio. Querido papayito, piernas largas. Feliz día. Acabo de terminar mi último examen. Fisiología y ahora tres meses en una granja. No sé qué es una granja, pues nunca estuve en ninguna y ni siquiera he visto cómo son, a no ser desde la ventanilla de un coche. Pero sé que me va a gustar y estoy segura de que me va a encantar ser libre. 9. Todavía no me acostumbré a estar fuera del asilo. En cuanto pienso en él, me corren viboritas de frío por la espalda. Y me siento como obligada a escapar a la carrera, mirando por sobre mi hombro para asegurarme de que la señora Lippet no me persigue. Estirando el brazo para volverme a agarrar. Este verano no tengo por qué hacerle caso a nadie, ¿verdad? La autoridad nominal que tiene usted no me molesta, en lo más mínimo. Está demasiado lejos para hacerme daño. En cuanto a la señora Lippet, es como si hubiera muerto para mí. Mientras que los simple encargados de la granja no tienen por qué ocuparse de mi bienestar moral. No es así. No estoy segura de que no. Ya soy adulta. ¡Hurra! Lo dejo ahora para hacer mi baúl y encajonar mis libros. Almohadones, teteras y tazas. La mar en coche. Siempre suya, Judy. Postdata. Aquí le mando mi examen de fisiología. Fisiología. Me parece que habré aprobado. Granja los sauces, sábado por la noche. Acabo de llegar y todavía ni siquiera abrí mi baúl. Casa es cuadrada como esta. Y vieja como de cien años. El costado tiene el corredor de no sé dibujar. Y un porche precioso en el frente. El dibujo realmente no le hace justicia. Esas cosas que parecen plumeros son arces. Y los espinos que bordean el camino son murmurantes, pinos y abetos. La casa está en la punta de la colina y desde allí se divisan kilómetros de verdes, praderas y toda una hilera de lomas. Este es el aspecto que presenta Connecticut, formando una serie de ondas. Y la granja, los sauces, está precisamente en la cresta de una. Antes había graneros frente, cruzando el camino, pero como obstruían el paisaje, un mundadoso rayo bajo del cielo y los quemó por completo. Los encargados son el señor y la señora Semple. Hay además una sirvienta y dos peones. Los peones comen en la cocina y Judy con los Semple. En el comedor. Hoy hubo jamón y huevos, bolillos con miel, arrollado de mermelada, pastel, dulces y queso. Todo rociado con té y mucha conversación. Nunca en mi vida había resultado. Yo tan divertida. Todo lo que digo parece ser gracioso. Supongo que es porque jamás he estado en el campo. Y mis preguntas tienen por respaldo una total y absoluta ignorancia. El cuarto marcado con una cruz no es de donde se cometió el asesinato, sino el que ocupo yo. Es grande, cuadrado y está casi vacío. Con muebles antiquísimos. Y ventanas de postigos verdes que hay que sostener con palos para que se mantengan abiertos. También hay una gran mesa de caoba, donde pienso pasar el verano escribiendo una importante novela. Ay papayito, estoy excitadísima y no veo la hora de que sea mañana para salir a explorar. Son apenas las ocho y media de la noche y voy a apagar mi bujía y tratar de dormir. Nos levantamos a las cinco. ¿Ha oído nunca algo más divertido? No puedo creer que sea realmente Judy quien está viviendo estas experiencias. Usted y el buen Dios me dan más de lo que merezco. Tengo que ser muy, pero muy buena para compensar todo esto. Pero lo seré. Ya verá que sí. Postdata. Tendría que ir como cantan las ranas. Tendría que oír como cantan las ranas y como chillan los lechoncitos. Y tendrá que ver la luna nueva que acabo de mirar por encima de mi hombro. Los Sauces, doce de julio. Querido papayito, piernas largas. ¿Cómo se enteró? Su secretario de la granja, Los Sauces. No es una pregunta retórica. Me muero por saberlo. Porque escuché lo que pasa. El señor Jarvis, Plenentón, era el dueño de esta granja y ahora se la dio a la señora Semple. Que fue su nodriza. Increíble la coincidencia, ¿verdad? La señora todavía lo llama niño... Yerbie. Y habla de lo dulce que era cuando chico. Tiene un rulo de cuando era bebé. Guardado en una caja. Y el ruliro es colorado. Palabra de honor. O por lo menos rojizo. Desde que la señora Semple descubrió que lo conozco, me he elevado mucho en su concepto, ya que conocer a un miembro de la familia pendieron es la mejor presentación que la puede traer a Los Sauces. Y la flor, innata de la familia, es el niño Jarvis. Me alegra consignar que Julia pertenece a una rama inferior. La granja está poniendo cada vez más entretenida. Ayer anduve en una carretera de heno y me resultó divertidísimo. Tenemos tres cerdos y nueve lechoncitos. Hay que verlos comer. Le aseguro que podrían pasar por otra cosa. ¿Qué es lo que son? Cerdos. Tenemos pollitos a mares, además de patos, pavos y pintadas. Debe estar usted loco para vivir en la ciudad, pudiéndolo hacer en una granja. Una de mis tareas cotidianas es juntar los huevos. Ayer me caí de una viga al granero mientras trataba de deslizarme, hasta un nido del que se apropió la gallina negra. Y cuando volví a casa con un rasguño en la rodilla, la señora Semple me lo vendó con arnica, murmurando todo el tiempo. Dios mío, si parece solo ayer cuando el niño Jarby se cayó de la misma viga y se lastimó esta mismísima rodilla. El paisaje que nos rodea es precioso. Hay un valle, un río y muchas colinas boscosas y lejos a la distancia una montaña azul, altísima, que dan ganas de comerla. Dos veces por semana hacemos manteca y guardamos la crema para conservarla fresca en una casita de piedra, bajo la cual corre un arroyo. Algunos granjeros de la vecindad tienen separadores, pero nosotros no creemos en esas novelerías. Puede que dé más trabajo esperar la crema en cazuelas, pero la mejor calidad compensa la molestia. Tenemos seis terneros y les puse nombre a todos. Uno, Silvia, porque nació en el bosque. Dos, lesbia, porque lesbia de Catulo. Por la lesbia de Catulo. Tres, Sally. Cuatro, Julia, un animal manchado estrambótico. Cinco, Judy for me. Seis, papayito piernas largas. ¿De verdad que no le importa, papayito? Es un jersey puro y de lo más mansito. Ahí va su retrato. Para que lo vea lo apropiado que es el nombre. Todavía no tuve tiempo de empezar mi novela inmortal. La granja me tiene muy ocupada. Siempre suya, Judy. Postdata uno. Aprendí a hacer buñuelos en forma de rosca. Postdata dos. Si piensa criar pollos, permítame recomendarle los Orpington amarillos, pues no tienen plumas rudimentarias. Postdata tres. Ojalá yo pudiera mandarle un pan de manteca fresquísima que hice ayer. Soy una lechera de primer orden. Postdata cuatro. Esta es la imagen de la señorita Jerusha Abot, la figura gran escritora, una futura escritora llevando las vacas de vuelta al corral. Querido papayito piernas largas. Domingo. Fíjese usted qué gracioso. Empecé a escribirle a Jerry por la tarde y no había puesto más que el encabezamiento. Querido papayito piernas largas cuando me acordé de que me había prometido juntar moras para la cena. De modo que me fui, dejando la hoja de papel en la mesa, y que cree que encontré en el medio de la página. Pues un auténtico y verdadero papayito piernas largas. Aquí está. Dibujo una araña. Lo tomé muy suavecito de una pata. Y lo saqué por la ventana. Por nada del mundo le haría daño a uno de esos simpáticos bichos. Puesto que siempre me van a hacer acordar de usted. Esta mañana enganchamos el sulqui y nos fuimos en él a la iglesia del pueblo. En una preciosa iglesia de madera con flecha. Y tres columnas dóricas en frente. O quizás eran jónicas. Siempre las confundo. Oímos un agradable y arrullador sermón. Y todo el mundo agitaba las pantallas de palmera. Sin que se me oyese otro sonido salvo a la voz del pastor y el zumbido de las langostas afuera, en los árboles. Cuando me desperté, me encontré parada contra el himno del día. Y entonces me arrepentí muchísimo de no haber escuchado el sermón. Ya que quisiera saber más de la psicóloga, de un hombre que puede escoger el siguiente himno. Venid, dejad vuestros juegos y placeres mortales, uníos a mí en los goces celestiales. Si no, adiós querido amigo. Verte espero cuando te hundas en el infierno. No conviene discutir con los temple sobre religión. Su dios heredado directamente de los remotos antepasados puritanos, es una persona de mente estrecha, irracional e injusta. Mezquina y vengativa y fanática. Gracias al cielo que yo no heredé el mío de nadie. Oye, tengo libertad para formar mi dios como a mí me gusta. Mi dios es bondadoso y comprensivo, imaginativo, indulgente y piadoso. Y tiene sentido del humor. Los temple me gustan muchísimo. Y su práctica es muy superior a su teoría. Son mejores que su propio dios. Se lo dije y se afligieron mucho. Ellos creen que yo blasfemo. Y yo creo que blasfeman ellos. De modo que hemos decidido suprimir la teología de nuestras conversaciones. Ahora es la tarde del domingo. Amasai, el peón. De corbata violeta, guantes amarillo fuerte, muy colorado de cara y recién afeitado. Acababa de marcharse con Carrie, la sirvienta. Ataviada de muselina celeste y gran sombrero adornado con rosas rojas. Y el pelo todo, enrular. Amasai, se pasó la mañana lavando el sulqui y Carrie no fue a la iglesia supuestamente para hacer la comida. Pero en realidad, para plancharse el vestido de muselina. De aquí en dos minutos, en cuanto haya terminado esta carta, me instalaré a leer un libro que encontré en el altillo. Se titula Siguiendo el rastro y en primera página, garabateando con letra de chico, se lee Jervis Pendleton, si este libro se perdiera, cómo puede suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez cuando tenía once años, pasó aquí el verano después de una enfermedad, y se dejó olvidado este libro. Parece haberlo leído muchas veces, ya que tiene todavía las marcas de sus manitos sucias en un rincón del altillo. Hay también un molinito de agua y algunos arcos y flechas. La señora Semple había, y ya habla tanto de él, que ha empezado a creer que realmente vive. No como un hombre hecho y derecho de sobre alto y bastón, sino como un adorable muchachito sucio y despeinado, que trepa las escaleras con gran escándalo, siempre deja las puertas abiertas y se pasa el día pidiendo galletitas y consiguiéndolas, por lo que voy conociendo de la señora Semple. Parece que de chico fue aventurero, aventurero valiente y muy honesto. Siempre decía la verdad. La pena es que le haya tocado ser un Pendleton. Realmente se merecía un destino mejor. Mañana empezamos a trillar la ventana. Trillaremos la avena y esperaremos que llegue una máquina de vapor y tres peones más. Me apena mucho tener que comunicarle que Mantequita, la vaca manchada, madre de lesbia, ha cometido un acto vergonzoso. El viernes por la tarde se metió en la huerta y se comió tantas manzanas, pero tantas, tantas, que se le subieron a la cabeza. Hace dos días que está completamente borracha. Le aseguro que estoy diciendo la purísima verdad. ¿Ha oído usted nunca nada más escandaloso? Señor, quedó de usted su afectadísima huérfana, Judy Abbott. Postdata. Indios en el primer capítulo y asaltantes de caminos en el segundo. No puedo respirar de miedo de lo que va a pasar en el tercero. Alcón rojo da un salto de seis metros en el aire y muerde el polvo. Ese es el tema de la etapa. ¿No cree que Judy y Jarvis se están divirtiendo mucho? 15 de septiembre. Querido papayito, ayer en el almacén de ramo generales del pueblo, me pusieron en la balanza de la harina y me pasaron. Ellos me pesaron. Aumenté cuatro kilos y medio. Permítame que le recomiende los sauces para una cura de salud. Siempre suya, Judy. Querido papayito, piernas largas. Mírenme bien. Pasé a segundo año. Regresé al colegio el viernes pasado. Lamentando dejar los sauces, pero contenta de volver a la universidad. Es una linda sensación regresar a un lugar conocido. Empiezo a sentirme en el colegio como en mi casa. A decir verdad, me siento como en mi casa en el mundo. Como si realmente tuviera en él mi lugar. Y no como si me hubiera colocado de limosna. Me imagino que no tendrá usted la menor idea de lo que quiero decirle. Una persona importante como para ser síndico no puede valorar los sentimientos de alguien tan insignificante como una esposita. Y ahora, papayito, escuche esto. ¿Con quién cree usted que comparto este año mis habitaciones? Pues con Sally McBride y Julia Rutledge y Pledenton. Palabra de honor. Tenemos un escritorio y tres dormitorios. Boila. Gelos aquí. La primavera pasada, Sally y yo decidimos que nos gustaría compartir nuestro cuarto y Julia decidió no separarse de Sally. ¿Por qué? No tengo la remota idea. Puesto que no se parecen en nada. Solo que los Pledenton son por naturaleza conservadores y enemigos de los cambios. Sea como fuere, lo cierto es que aquí estamos las tres. Piense usted en Jerushaabot hasta no hace mucho del asilo de John Greer para huérfanos compartiendo habitaciones con una Pledenton. No cabe duda que vivimos en un país democrático. Salí es candidata a la presidencia de la clase y según todos los índicos, todos los indicios será elegida. Vivimos en un ambiente de intriga imponente. Todos son políticos refinados. Dejenme advertirle, papayito, que cuando las mujeres logremos obtener nuestros derechos, ustedes los hombres van a tener que cuidarse mucho para conservar los suyos. Las elecciones son el domingo y vamos a hacer una procesión de antorchas. Gane quien gane. Estoy empezando a estudiar química. Una materia curiosísima. Nunca he visto ni oído nada igual. Los materiales empleados son átomos y moléculas. Y solo el mes próximo estaré en condiciones de discutirlos con usted. También voy a estudiar lógica e historia de todo el mundo, además de las obras de William Shakespeare y francés. Si esto sigue así, dentro de unos años seré realmente una persona bien informada. Me hubiera gustado elegir economía antes que francés. Pero no me animé por miedo a que el profesor no me probase a menos que eligiera de nuevo su materia. Pues en el examen de junio aprobé raspando. Debo decir que no fue gran cosa la base que traía en la escuela secundaria. En la clase hay una chica que parlotea en francés tan rápido como en inglés. Cuando era chica, viajó a Europa con sus padres y pasó tres años en un convento de señoritas en Francia. No se imagina lo bien que está comparada con las demás. Los verbos irregulares son un juguete para ella. Ojalá mis padres me hubieran arrojado en un convento francés en lugar de un asilo de huérfanos. O no. Ahora me acuerdo. De ser así, nunca lo habría conocido a usted. Y prefiero conocerlo a usted antes que al francés. Adiós, papayito. Ahora tengo que visitar a Harriet Martin. Y luego de discutir las cuestiones de química, dejaremos caer unas palabras relativas a nuestra próxima residenta. Nuestra próxima presidenta. Políticamente suya, Judy. 7 de octubre. Querido papayito, piernas largas. Suponiendo que la pileta de natación estuviera llena de jalea de limón, ¿podría una persona sostenerse a flote tratando de nadar? ¿O se hundirá sin remedio? La cuestión se suscitó anoche mientras comíamos jalea de limón, de postre. Lo discutimos acoloradamente durante media hora y el problema está aún sin resolver. Sally cree que ella podría nadar, pero yo estoy convencida de que hasta el mejor nadador del mundo se hundiría. ¿No sería gracioso ahogarse en jalea de limón? Hay dos problemas más que ocupan la atención de nuestra mesa. ¿Qué forma tienen los cuartos en una casa octogonal? Algunas chicas insisten en que serían cuadrados, pero yo creo que deberían tener una forma de un trozo de pastel. ¿A usted qué le parece? Dada una gran esfera hueca, hecha por dentro con espejos y una persona sentada en su centro, ¿en qué punto cesaría de reflejar los pies y empezaría a reflejar la espalda? Cuanto más se piensa en ese problema, más con desconcertante se vuelve. ¿Y ve usted cuándo profundos son los problemas metafísicos con que llenamos nuestros momentos de ocio? ¿Le conté las elecciones? Se llevaron a cabo durante tres semanas, pero aquí vivimos tan rápido que tres semanas son ya historia antigua. La banda resultó elegida Sally y en la procesión de antorcha llevamos los letreros transparentes que decían Mac Brit para siempre. La banda se componía de catorce instrumentos, tres armónicas y once peines. Esto nos da a las habitantes del 258 una gran importancia, pues Julia y a mí nos toca de rebote buena parte de gloria, y es un verdadero alarde de vida social compartir el cuarto con una presidenta. Buenas noches, querido. Aceptes mis compliments. Acepte usted mis saludos. Tres respecteus. Mis respetos. Votre suya, Judy. 12 de noviembre. Querido papayito, piernas largas. Ayer les ganamos en básquet a las de primer año. Estábamos contentas, por supuesto, pero si queríamos ganarles a las de tercero, estaré dispuesta a cubrirme el cuerpo de moretones y quedarme en cada cama una semana, envuelta en compresas de amamelis, con tal de vencerlas. Sally me invitó a pasar con ella las vacaciones de Navidad. Su familia vive en Massachusetts. Verdad que fue muy amable. De su parte me encantaría ir. Nunca estuve en una casa particular. Sí se exceptúa los sauces, pero los simples son viejos y no cuentan. La casa de los McBride está llena de chicos, por lo menos dos o tres. Y hay una madre y un padre, y una abuela y un gato angora. Es una familia completísima. Hacer el baúl y marcharse es mucho más divertido que quedar rezagada en el colegio. Estoy llena de emocionante la perspectiva. Están dando la séptima hora. Tengo que correr los ensayos. Tomo parte en función teatral del Día de Gracias. Presento un príncipe encerrado en una torre, que lleva túnica y tiene pelo rubio rizado. Vamos a divertirnos como locas, ¿no te parece? Sí, suya, J.A. Sábado. ¿Quieres saber cómo soy? Le mando una foto que nos sacó Leonora frente a las tres. La rubia que se está riendo es Sally. La alta con la nariz al aire es Julia. Y la pequeñita con el pelo en la cara es Judy. En realidad es más linda de lo que muestra la foto, pero el sol le daba en los ojos. Puerta de piedra. Worcester más. 31 de diciembre. Querido papayito, piernas largas. Tenía toda la intención de escribirle antes a fin de agradecerle su cheque de Navidad, pero la vida en casa de los McBride es muy absorbente y nunca puedo encontrar dos minutos seguidos para sentarme a un escritorio. Me compré un vestido nuevo. No lo necesitaba. Solo lo deseaba. Mi regalo de Navidad es este año. De papayito, piernas largas. Mi familia se limitó a mandarme cariños. Mis vacaciones en lo de Sally van resultando divinas. Vive en una casa grande, antigua, de ladrillos rojos y adornos blancos. Retirada de la calle. Exactamente como las casas que solía mirar con tanta curiosidad cuando estaba en el asilo. Preguntándome cómo serían por dentro. Ni soñando pensé alguna vez que las vería con mis propios ojos. Sin embargo, aquí estoy. Todo es cómodo, tranquilo y hogareño. Me pasó horas caminando de cuarto en cuarto. Y dereitándome con los muebles. Para criar chicos es la casa más perfecta que se puede pedir. Llenada de rinconcitos oscuros para jugar las escondidas y magníficas chimeneas para tostar maíz. Además de un altillo precioso para jugar los días de lluvia y barandas resbalosas con una cómoda perilla. Chata al final. Y no hablemos de la enorme cocina soleada y de la simpatiquísima cocinera gorda que está en la casa desde hace 13 años. Y siempre guarda un poco de la masa para que los chicos pongan al horno. La sola vista de semejante casa le hace a uno desear volverse chico de nuevo. En cuanto a la familia nunca creí que fueran tan agradables. Sally tiene padre, madre y abuela. Una deliciosa hermanita de tres años. Llena de rulos. Un hermano que siempre se olvida de limpiarse los pies en el felpudo. Además de un hermano mayor. Muy buen mozo que se llama Jimmy. Y es junior en la universidad de Princeton. En la mesa nos divertimos como locos. Todo el mundo habla y ríe y bromea al mismo tiempo. Y no tenemos que dar las gracias antes de empezar. Es un alivio no tener que agradecer a alguien cada bocado que uno come. Es probablemente que esté blasfemando. Pero usted también lo haría si hubiera tenido que dar tantas gracias obligatorias como he dado yo en mi vida. Hemos hecho tantas cosas que no sé por dónde empezar. El señor McBride es un dueño de una fábrica para Nochebuena. Hicimos un árbol de Navidad para los chicos de los empleados. Los pusimos en el cuarto de empaque. Todo decorado con siempre vivas y ramas de muérgano. Jimmy McBride se vistió de Santa Claus. Y Sally y yo lo ayudamos a distribuir los regalos. Dios mío, papayito. Le juro que me sentía como un bienhechor. Síndico. Del asilo John Greer. Qué sanción más curiosa. Besé. Eso sí a un chiquitín pegajoso. Pero puedo asegurarle que no acaricía a ninguno en la cabeza. A dos días después de Navidad, dieron un baile en mi honor. Fue mi primer baile de verdad. Ya que los del colegio no cuentan, pues solo bailamos entre chicas. Me estrené un precioso vestido blanco. Su regalo de Navidad, muchísimas gracias. Guantes largos de cabritilla y zapatos de raso blanco. La única novesita para mi felicidad, fuera perfecta, fue que no pudiese verme la señora Lippet dirigiendo el cotilón con Jimmy McBride. Hágame el favor de decírselo usted la próxima vez que visite el asilo John Greer. Siempre suya, Judy Abbott. Posdata, papayito. Le disgustaría mucho si en lugar de ser una gran escritora me volviera simplemente una chica como cualquiera. Sábado, 6.30. Querido papayito. Hoy salimos a pie, rumbo a la ciudad. Pero Dios de mi vida. Qué manera de llover. Me gustaría enviar uno verdadero. Con nieve, no con lluvia. El importante tío de Julia nos visitó de nuevo esta tarde y nos trajo una caja de dos kilos de bombones de chocolate. Como se dará cuenta, compartir el cuarto con Julia tiene sus ventajas. Nuestra cháchara insustancial pareció divertido, ya que decidió tomar un té más tarde del que había proyectado. Solo para compartir el té con nosotras, en nuestro cuarto de estudio, nos costó un triunfo conseguir el permiso. Ya resulta bien difícil recibir padres y abuelos, pero los tíos ofrecen un grado mayor de dificultad. En cuanto los hermanos y primos son casi imposibles, Julia tuvo que jurar ante escribano público que Jarvis era su tío. Y debió obtener un certificado firmado por un empleado municipal. Vio cuánto se le... ¿Ve cuánto se dé leyes? Aún así, dudo mucho que habríamos podido celebrar nuestro té, si el decano hubiese visto lo joven y buen mozo que es el tío Jarvis. Sea como fuere, lo cierto es que tomamos el té, con sándwich de pan negro y queso. Jarvis ayudó a hacerlos y luego se comió cuatro. Le conté que había pasado el verano en los sauces y nos dimos un banquete con chismes y noticias de los semple. Los caballos, las vacas y las gallinas, todos los caballos que él conocía ya han muerto. Todos menos Grover, que era un potrio cuando él estuvo allí por última. Grover era un potrillo. ¿Ves? Ahora está tan viejo que apenas sí puede pastorear renguando por la pradera. Jarvis quiso saber si todavía guardan las rosquitas en un jarro de cerámica amarilla, tapado con un plato azul en el estante bajo de la despensa. Y así es, pregunto también, si seguía habiendo una cueva de marmotas bajo el montón de rocas de la pradera nocturna. Y la hay. Este verano Amasai cazó una gris bien gorda. La quincuagésima tataranieta de la que el niño Jarvis había casado cuando era chico. Lo llamé niño Jarvis a sus narices y no pareció importarle. Según Julia, nunca en su vida ha estado tan amable ya que suele ser bastante inaccesible. Lo que pasa es que a Julia le falta tacto y me estoy dando cuenta de que con los hombres es indispensable tenerlo y mucho. Si se los acarician la dirección correcta, ronronean como gatitos, pero escupen como si se frotara a contrapelo. Esa no es una metáfora muy elegante que digamos, pero comprenda usted que la empleo en sentido figurado. Estamos leyendo el diario de María Vazkirstev. ¿No le parece extraordinario? Escuche esto. Anoche tuve un ataque de desesperación que se manifestó en gemidos y que finalmente me impulsó a arrojar el reloj del comedor al mar. Esto casi hace alegrar de no ser un genio. Deben ser individuos muy cansadores para tenerlos cerca y muy destructores del mobiliario. Como llueve. Dios mío. Esta tarde tendremos que ir a la capilla nadando. Siempre suya, Judy. 20 de enero. Querido papayito, piernas largas. ¿Alguna vez tuvieron en el asilo alguna niña robada de la cuna en su tierna infancia? Tal vez esa niña sea yo. Si yo fuera un personaje de novela sería un buen desenlace. Resulta en verdad rarísimo no saber quién es uno. Emocionante y romántico puede que no sea americana. Hay tantos que no lo son. Puede que descienda en línea recta de los antiguos romanos o que sea la hija de un vikingo o de un exiliado ruso y que me correspondiese estar en una prisión de Siberia. O podría ser también una gitana. Pienso que tal vez lo sea. Ya que tengo un temperamento bastante nómada. Aunque hasta ahora no se me hayan presentado muchas ocasiones de desarrollarlo, me pregunto, papayito, si se ha enterado usted de aquella página escandalosa de mi foja. Aquella vez que me escapé del asilo porque me castigaron por robar galletitas. Ahí figura toda la historia en los libros y cualquier síndico puede leerla. Pero realmente, papayito, ¿qué diablos pretendían? Cuando se pone a una chiquilla de nueve años, hambrienta, a fregar cuchillos junto a un tarro de galletitas. Y se deja sola y luego se regresa de repente. No es de suponer que estará toda llena de miguitas. Y cuando se la agarra de un brazo y se le pega en los oídos y se obliga a levantarse de la mesa. Cuando sirve el postre y se le dice a los demás chicos que es porque ella es una ladrona. Bueno, ¿no esperaría usted que la chica esa se escapara? No corrí más de unos ocho kilómetros. Me agarraron y me trajeron de vuelta y después todos los días durante una semana me ataban como a un gatito travieso mientras los otros chicos jugaban en el recreo. Dios mío, ahí suena la campana de la capilla. Y yo que deseaba escribirle una carta bien entretenida. Después de la capilla tengo una reunión de comité. De modo que... Auf weather session. Adiós. Cher querido. Papayito, Pax TV. Apacia contigo, Judy. Postdata, hay algo de lo que estoy bien segura. No soy china. Cuatro de febrero. Querido papayito, piernas largas. Jimmy McBride me envió una bandera de su colegio, grande como nuestro estudio. Y le agradezco que haya pensado en mí, pero no sé qué hacer con ella. Sally y Julia no quieren saber nada de que la pongan en la pared porque este año nuestro cuarto está decorado en rojo y se puede imaginar el efecto que haría añadir naranja y negro. Pero me da muchísima lástima no aprovecharla, ya que es de una lana suave y abrigadita. Le parecería muy improvisto si me hiciera hacer con ella una salida de baño. La que tenía encogió a lavarla. Únicamente estoy emitiendo detallarle lo que estudio y aunque no parezca juzgar por mis cartas, el estudio ocupa mi mente con exclusión de casi todo lo demás. Es muy desconcertante esto de aprender cinco materias a la vez. La verdadera prueba de la erudición, nos dice el profesor de química, es la minuciosa pasión por los detalles. Tenga cuidado, dice el profesor de historia, de no aferrarse a los detalles. Manténgase a distancia a fin de obtener una amplia perspectiva del conjunto. Pero usted, puede usted observar con qué sutileza debemos obrar para mantenernos bien en historia y química. Por mi parte prefiero el método histórico. Si digo que Guillermo el conquistador vino en 1492 y que Colón descubrió América en 1066 o 1100, o cuando fuera se trataría de un simple detalle por el profesor toleraría eso, le da a uno a un sentido de seguridad y repose en clase de historia. ¿Qué falta por completo en las de química? Ahora, sexta hora, tengo que ir al laboratorio a investigar un asunto de ácidos, sales y alcalis. Me quedé. Yo me quemé el delantal de química con ácido clorídico. Si la teoría fuera exacta, debería poder neutralizar el agujero con una solución fuerte de amoníaco. ¿Verdad? El examen es la semana que viene. Pero, ¿quién dijo miedo? Siempre soy a Judy. 5 de marzo. Querido papayito, piernas largas. Sopla un viento típico de marzo y el cielo está cubierto de espesos nubarrones. En los pinos los cuervos meten un barullo imponente. Es un ruido que excita. Y embriaga un poco y atrae a una como si la llamaran. Dan ganas de cerrar los ojos y marcharse a las colinas a correr carreras con el viento. El sábado pasado hicimos una falsa cacería de zorro a campo traviesa. Falsa cacería de zorro a campo traviesa. En una extensión de 8 kilómetros, el zorro estaba compuesto por 3 chicas y el rastro era un kilo de papel picado. Ellas partieron una hora antes que los 27 cazadores, entre los cuales se encontraban 8. Fueron quedando en el camino. De modo que terminamos 19. Todo anduvo muy bien mientras conseguimos el rastro a través de una colina en un campo de maíz e incluso un pantano, en el cual tuvimos que hundirnos hasta los tobillos. Perdimos el rastro varias veces y nos demoramos unos 25 minutos en ese bendito pantano. Por último, después de otra colina y de algunos bosques, llegamos a la ventana de un granero. La puerta estaba cerrada con la llave y la ventana era alta y bastante chica. No me parece esa parte del juego fuera muy limpia. ¿Y a usted? Pero no nos molestamos entre par. Si nos rodeamos el granero y volvimos a encontrar el rastro de salida al techo. De un cobertizo. La regla del juego. Es que no debe distanciarse más de 2 metros. Pero estos fueron metros más largos que vi en mi vida. Por fin, después de trotar más de 2 horas, fuimos a parar a la cocina de la granja manantial de cristal. La granja donde las chicas del colegio suelen ir en carro o en trineo a comer pollo. Barquillos de postre. Y allí encontramos a Montseur, el zorro, atracándose de leche y bolillos con miel. Ninguno de los tres zorros creyó que llegaríamos tan lejos, pues esperaban que nos quedáramos plantadas en aquella ventana del granero. Los dos bandos discutimos a muerte, cada uno seguro de haber ganado. Yo creo que la victoria fue nuestra, ya que los casamos antes de que volvieran al colegio. Sea como fuese la 19, nos posamos en los muebles como langostas, pidiendo a gritos de comer. No alcanzaba la miel para tantas chicas, pero la señora manantial de cristal, la llamamos así, aunque en realidad se llamaba Johnson. Trajo un tarro de dulce de frutillas y otro de jarabe de arce y tres enormes panes negros. Hasta las seis y media nos estuvimos de vuelta en el colegio, con media hora de retraso para la comida. Por lo tanto, nos sentamos enseguida en la mesa sin cambiarnos y con nuestro apetito intacto después faltábamos todas al servicio religioso por la noche. Ya que el estado barroso de nuestras botas nos servía de inmejorable justificativo. Nunca le conté nada en los exámenes, papayito. Aproveché todos con la mayor facilidad. Ahora conozco el secreto y ya no volverán a saplarme, nunca me aplazarán más. Sin embargo, no podré recibirme con honores a causa de esos odiosos latín y geometría de primer año. Pero no me importa nada. Basta la salud. Como verá, estoy leyendo los clásicos. Y hablando de clásicos, me imagino que habrá leído usted Hamlet, ¿no? Si es así no fuera, póngase inmediato a leerla. Es sensacional. Toda mi vida había oído hablar de Shakespeare, pero nunca me imaginé que escribiera así. Sospechaba que se dejaba estar. Confiado en su fama. Desde que empecé a leer, en serio inventé un juego. Toda la noche me duermo haciendo como que soy el personaje. El personaje principal, por supuesto, del libro que estoy leyendo. Por el momento soy Ofelia. Y una Ofelia tan sensata. Todo el tiempo mimo y regaño a Hamlet. Y lo divierto y hago que se embriague para que no tome frío. Le he curado completamente de su melancolía. Y el rey y la reina han muerto. En una oportunidad naufragio. De modo que ni siquiera hizo falta enterrarlos. Y Hamlet y yo reinamos en Dinamarca. Sin ningún problema. El reino marcha a las mil malavillas. Y se ocupa del gobierno y yo de la beneficencia. He fundado varios asilos de huérfanos de primerísimo orden. Si usted o alguno de los otros síndicos desea visitarlos. Encantada lo haré. De Cicerone. Creo que encontrarían ustedes muchas sugerencias útiles. Suya muy agradecidamente y muy graciosamente. Ofelia, reina de Dinamarca. 25 de marzo. Puede ser también 24. Querido papayito Villargas Lergues. No creo que pueda irme al cielo cuando me muera. Estoy consiguiendo tantas, pero tantas buenas aquí en la tierra. Que no sería justo que las obtuviera de nuevo en el más allá. Ya escuché todo lo que me pasó. Jerusha Abbott ganó el premio de Cuento Corto. 25 dólares. Que la revista mensual acuerda todos los años. Y se trata de una alumna de apenas segundo año. Las competidoras son en su mayoría chicas de los últimos años. No podía convencerme cuando vi mi nombre en el boletín. Quizás llegue a ser escritora después de todo. Ojalá la señora Lippet me hubiera puesto otro nombre menos tonto. El mío suena a literatura barata. ¿No le parece? Además he sido elegida para la representación teatral de Primavera. Daremos como gustéis de Shakespeare. Y la función será al aire libre. Mi papel es de Clelia, la prima de Rosalinda, la heroína. Por último, Yula, Julia, Sally y yo nos vamos el viernes a New York a hacer compras para la primavera. Nos quedaremos toda la noche y el día siguiente iremos al teatro con el niño Jarby que nos invitó. Julia se va a quedar en su casa con su familia, pero Sally y yo nos alojaremos en el hotel Martha Washington. ¿Ha oído usted? Nada más emocionante en mi vida he visto un hotel. Tampoco un teatro. Excepto una vez la iglesia dio un festival y nos invitó a los huérfanos. Pero no era teatro verdadero. No se cuenta. ¿Y qué obra usted cree que veremos? Pues nada menos que Hamlet. La hemos estudiado durante cuatro semanas en la clase de literatura. Y lo sé de memoria. Estoy tan excitada con esos proyectos que apenas puedo dormir. Adiós, papayito. Este mundo es realmente muy divertido. Siempre es suya, Judy. Posdata. Acabo de mirar el almanaque. Resulta que el 28. Otra posdata. Hoy vi a un chofer de Omnibus que tenía un ojo marrón y otro azul. ¿No le parece que sería magnífico villano para una novela policial? Siete de abril. Querido papayito viernes largas. Dios de mi vida. Qué grande es New York. No puedo convencerme de que viva usted en medio de lo... En medio de ese loquero. Creo que me llevará varios meses recuperarme. Solo dos días que pasé en esa ciudad. No sé cómo empezar a contarle todas las cosas maravillosas que he visto. Además, imagino que usted ya las sabe, puesto que vive allí. Pero, ¿no es verdad que las calles son muy entretenidas? ¿Y la gente? ¿Y los comercios? Nunca vi cosas tan preciosas como las que se exhiben allí en vidrieras. Una desea que casi dedicar el resto de su vida a los trapos. El sábado por la mañana Sally, Julia y yo salimos de compras. Julia entró en el sitio más suntuoso que había visto jamás. Las paredes blanco y oro alfombradas azules, lo mismo que los cortinados de seda y sillas doradas. Salió a recibirnos una señora divina, de pelo rubio y elegantísimo traje de seda negro. Yo creí que estábamos de visita y quise darle la mano, pero parece que solo estábamos comprando sombreros. Al menos eso es lo que hacía Julia. Julia, que se sentó ante un enorme espejo y se probó como una docena, a cual más lindo. Hasta que por fin eligió los dos más bonitos de todos. No puedo concebir el mayor placer de sentarse frente a un espejo y comprar cualquier sombrero que se elija sin tener que fijarse antes en el precio. No cabe duda, papayito. New York destruiría con toda rapidez el espíritu estoico que el asilo John Greer fue edificando con tanta paciencia. Cuando terminamos las compras, nos encontramos con el niño Jervian Charry. Es el restaurante más lujoso de la ciudad. Bueno, seguro que usted lo conoce. Ahora imagínese lo. Y después imagine el comedor del asilo John Greer, con sus mesas cubiertas de hule y sus tazas de losa gruesa. De esa que, como se puede romper ni a propósito. Y tenedores y cuchillos con cabo de madera. Solo entonces sabrá cómo me sentía yo en Charry. Me equivoqué de tenedor cuando comimos pescado. Pero el mozo me lo cambió amablemente y nadie se dio cuenta. Después del almuerzo fuimos al teatro. Fue deslumbrante, maravilloso e increíble. Sueño con eso todas las noches. ¿De verdad que Shakespeare es estupendo? Bueno, Hamlet es incluso más magnífico en escena que cuando lo analizamos en clase. Bien sabe usted que yo lo valoraba como se merece. Pero ahora, Dios mío, no tengo palabras. Creo que, si no tiene usted inconveniente, seré actriz más bien que escritora. ¿No le gustaría que dejara el colegio y que entrara en una escuela de arte dramático? Así cuando sea una gran actriz le enviaré un palco para todas mis funciones. Y le sonreiré por detrás de las candilejas. Solo que deba ponerse una rosa roja en el ojal. Para que pueda sonreír al hombre que corresponda. ¿No sería espantoso que me pusiera a sonreírle a cualquiera? Durante el regreso al colegio el sábado por la noche, comimos en el tren, en mesitas iluminadas por lamparitas rosadas y servidas por mozos negros. Yo no sabía que se servirían comidas en los trenes. Y sin pensarlo, lo dije en voz alta. ¿Pero dónde te han educado? Me dijo Julia. En una aldea, le contesté con toda dulzura. ¿Y nunca viajaste? Insistió mi amiga. Hasta que no vine a la universidad, nunca. Y en esa ocasión fue un viaje corto y no hicimos ninguna comida, le expliqué. Se está tomando mucho interés por mí, porque según ella, digo cosas muy extrañas y divertidas. Yo me empeño en no decirlas, pero se me escapan cuando estoy sorprendida. Y lo estoy la mayoría del tiempo. Es una experiencia vertiginosa, papadito. Pasar 17 años en el asilo John Greer y luego, de repente, ser lanzada al mundo. Sin embargo, me voy aclimatando. Mis errores son ahora menos garrafales. Y ya no me siento incómoda con las otras chicas. Antes me estremecía cuando alguien me miraba, porque me parecía que a través de mi ropa nueva se me veía por debajo los delantales de percal. Ahora ya ni me acuerdo del algodón de cuadritos. Basta para hallar los males del día. Como dice la Biblia. Me olvidaba contarle que las flores que recibimos, el niño Jarby nos mandó a cada una un gran ramo de violetas y lirios del valle. No le parece muy amable de su parte. Yo estoy cambiando de parecer con respecto a los hombres. Antes no me gustaba nada, porque los juzgaba a través de los síndicos. Cuatro páginas. Valor. Y ya terminó. Siempre suya, Judy. 10 de abril. Señor hombre rico. Aquí le envío su cheque de 50 dólares. Se le agradezco mucho. Pero no creo que deba aceptarlo. Mi mensualidad es suficiente para comprarme todos los sombreros que necesito. Siento haberle escrito todas esas pavadas sobre la sombrería. Solo fue porque en mi vida había visto nada igual. Eso no significa que estuviera mendigando. Y preferiría no aceptar más caridad que el absolutamente indispensable. Sinceramente suya, Jerusha Abot. 11 de abril. Queridísimo papayito. Queridísimo papayito, ¿quiere perdonarme por la carta que le escribí ayer? Me arrepentí enseguida de haberla echado al buzón y traté de recuperarla, pero el odioso del empleado de correo se negó a devolvérmela. Ahora es medianoche y hace horas que estoy despierta pensando en el gusano que soy, un gusano horrible de mil patas. Y no puedo pensar en nada peor. Cerré la puerta muy despacio para no despertar a Julia y Sally. Y le estoy escribiendo sentada en la cama en papel arrancado de mi cuaderno de historia. Quería decirle únicamente que siento haber sido tan descortés con respecto a su cheque. Sé que su intención fue amable y creo que es usted muy bueno en haberse molestado por una cosa tan insignificante como un sombrero. Debí devolverle ese cheque con más habilidad. Más amabilidad. Eso sí, tenía que devolvérselo. Debe usted comprender que mi caso es muy diferente al de las otras chicas. Ellas pueden aceptar dadivas de los demás, ya que tienen padres, hermanos, tíos. Pero yo no. Yo no estoy con nadie en una relación de esa clase. Me gusta imaginarme que usted es mi tío y que le pertenezco. Pero es solo un juego y yo sé muy bien que no hay tal tío. En realidad estoy sola de espaldas a la pared para luchar contra el mundo y cuando lo pienso pierdo un poco el aliento. A veces trato de olvidarme de esa idea y seguir fingiendo. Pero no se da cuenta, papayito. No puedo aceptar más dinero del necesario porque algún día voy a querer devolverlo. Y ni aunque llegue a ser una escritora muy famosa podría hacerle frente a una deuda tan tremenda. Me encantan los sombreros bonitos Y demás frivolidades Pero no puedo hipotecar mi futuro para pagarlos. Me perdona, ¿verdad? Por haber sido tan grosera. Tengo la mala costumbre de escribir impulsivamente cuando se me ocurre una cosa. Y luego despacho la carta enseguida de modo que se me hace imposible recuperarla. Pero si a veces aparezco como atolondrada o ingrata no es en absoluto mi intención, al contrario. Le agradezco de corazón la vida libre e independiente que usted me ha proporcionado después de una larga infancia de rebelión y rencor. Ahora soy tan feliz en cada momento de mi vida que todavía no puedo creerlo. Me siento como una heroína de novela. Son las dos y cuarto y voy a salir en puntillas a despachar esta carta. Así podrá recibirla en el correo. En el correo siguiente al día, al de la otra. Y tendrá menos tiempo para pensar mal de mí. Buenas noches, papayito. Lo quiero como siempre. Judy. Hemos llegado a la mitad de esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta historia. Y bueno. Felicidades. No ha sido fácil de todas maneras. Y no a muchas les ha gustado. El ideal de continuar esta historia es que, pues, muchas dicen que la autora que escribió la historia de Candy Candy se ve inspirado en esta gran historia para crear Candy Candy. Pero, más sin embargo, esta historia está entretenida. El principio me pareció espectacular. Yo sí siento que la historia se está volviendo monótona. Pero vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a echarle ganas, ánimo. Un fuerte abrazo. Se cuidan. Ustedes son maravillosos especiales. Increíbles, únicos e irrepetibles. Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Y, nada, si me pueden dejar una manito arriba. Y un hermoso comentario. Se los agradezco. Dios los bendiga.